Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre un tema de gran relevancia para Estados Unidos y el mundo entero, la ley de reducción de la inflación y su implementación por parte de la administración de Joe Biden. A pesar de la instrucción explícita del Congreso de pagar la deuda nacional en la ley de reducción de la inflación, la administración parece más decidida que nunca a pervertir esa ley y abusar de las autoridades existentes para aumentar el gasto. El senador Joe Manchin ha sido uno de los críticos más acérrimos de esta situación. En una entrevista exclusiva con nuestro equipo, el senador Manchin expresó su preocupación sobre la forma en que se está implementando la ley. Según Manchin, cuando el presidente Biden y él hablaron antes de que el Congreso aprobara la ley de reducción de la inflación, el verano pasado, acordaron que el proyecto de ley estaba diseñado para pagar la deuda nacional y reforzar la seguridad energética de Estados Unidos. Fue diseñado para generar 738 mil millones de pesos en nuevos ingresos, con más de 238 mil millones de pesos dedicados a la reducción de la deuda, la primera legislación seria en más de dos décadas que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que habría hecho eso. Sin embargo, en lugar de implementar la ley como se pretendía, los ideólogos, burócratas y funcionarios designados no elegidos parecen decididos a perpetrar y supertir la ley para promover una agenda partidista que ignora tanto la energía como la seguridad fiscal. Más tarde, Manchin se queja de que esta crisis inminente no es un accidente sino el resultado de la inacción de varios actores que se niegan a enfrentar la realidad fiscal, sentarse, negociar y tomar decisiones difíciles por el bien del futuro de nuestra nación. Si bien todas las partes tienen la responsabilidad de negociar de buena fe, las acciones recientes me dejan claro que la administración Biden está decidida a seguir una agenda ideológica en lugar de enfrentar el peligro claro y presente que las deudas y los déficits representan para nuestra nación. Específicamente, están ignorando la intención de la ley de apoyar y expandir la energía fósil y están redefiniendo la energía doméstica para aumentar el gasto en energía limpia a niveles que potencialmente superen el déficit. La administración está intentando en todo momento implementar el proyecto de ley que quería, no el proyecto de ley que el Congreso realmente aprobó. La situación ha generado una gran polémica y preocupación entre los ciudadanos y políticos de Estados Unidos, y es importante que se informe al público sobre lo que realmente está sucediendo. Por eso, en nuestro canal de noticias seguiremos informando sobre este y otros temas de relevancia para nuestros tele. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.